Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sí, así que a mí me gusta Como muere la fruta Si cala y de noche me asusta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, esto es pa' ti Dale atrás, que así somos las del Bronx Don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, quieres la clase Cuando apenas la toques Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Saraje, nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Saraje, nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Saraje, nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Saraje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada Yo no soy mujer regala Ponte en eso ya Si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieres todo esto Que nos ponga la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado salvaje Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado salvaje Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Y me vuelve loca A tu lado salvaje El anillo pa' cuándo? Es que gusta verme bailar Sí, el anillo pa' cuándo? Es que se me vuelve loca Que la mia es pa' cuándo? Es que la mia es pa' cuándo? Es que el anillo pa' cuándo? Gracias por ver el video.